El movimiento espírita a nivel mundial desarrolla la campaña Ama la Vida, no al Aborto. Y en Barranca Bermeja, la Asociación Espírita de Barranca Bermeja, ACESBA, lleva esta campaña a diferentes sectores de la ciudad para crear conciencia que desde el momento de la fecundación debemos cuidar y respetar la vida que allí se está formando, pues desde ese instante ya tiene un principio material y un principio espiritual que hay que proteger y respetar. Por tal razón debemos cuidar la vida, amar la vida, que es un tesoro sagrado que Dios nos dio.